Planos medios y primeros planos No nos interesa, si baila se abre el plano El público no No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano No nos interesa, si baila se abre el plano ¡Gracias!